Gustavo Petro visitó este domingo el lugar del desastre, tras sobrevolar la zona de difícil acceso por sus condiciones geográficas, a lo que se suma el impacto por el cambio climático y el fenómeno del Niño. El mandatario colombiano señaló que desde hace meses ya se había advertido de este tipo de riesgos por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Dispuso en ese sentido a todas las autoridades de esa región a mantenerse atentas para evitar nuevas tragedias a causa de fenómenos naturales. En el lugar donde ocurrió el deslizamiento de tierra, labora más de 200 personas de distintas entidades y la fuerza pública para localizar las personas que permanecen desaparecidas. CGTN en Español